Ya vemos que es una feria joven, pero que a su vez, y a esta consolidada forma parte de nuestra identidad, ya parte de los valjunqueranos, ha sido una cuarta edición en la que no nos ha acompañado mucho el tiempo, pero sí que hemos visto como esos visitantes que han venido en ediciones anteriores han seguido siendo fieles a este recorrido, a esta feria, porque además este año estamos muy contentos porque tenemos más stands, tenemos 21 expositores diferentes que nos albergan y que nos traen productos diferentes nos traen tanto productos gastronómicos típicos de la zona, de otras comunidades autónomas, nos traen por otro lado cervezas artesanas, compararlo con lo que es la gastronomía típica de aquí, que es el lechal, con caracoles, tenemos gran variedad de productos que ofrecer a todos nuestros vecinos y una gran cantidad de actividades diferentes también para promocionar esas actividades culinarias propias de nuestra zona. Pues la verdad que es un aliciente bastante bueno y viene muchísima gente y la verdad que estamos contentos, pero la verdad que tenemos bastante venta, no nos podemos quejar. Tapas, pues bueno, por lo que tenemos aquí, croissanes, rellenos, luego también tenemos sobresada con queso, luego tengo, esto es morcilla de arroz, también gratinada con queso y con ajetes, luego el rabo de toro, medallones también hago yo, caseros ahí con un pincho, cebolla caramelizada con bacalao gratinado, y luego hago unos hojaldres que dentro llevan manzana y cebolla. Hombre, pues es una cosa que ya es hora que se hace algo en el pueblo para, para esto, de cara al público y de cara a la gente y de cara a la comarca, porque si no estamos medio dormidos aquí en los pueblos y ahora con las, aparte de esta todos los pueblos hacen ferias. Esta fue de las últimas, esta no la habían hecho de las tapas y esto, y bueno, pues vamos a hacerlo. Y la cooperativa se volcó en esto por promocionar la oliva, el aceite, que es de lo bueno que hay en la comarca. Pues a ver, es un grupo de dulceneros que son de Mazalión y otros de Vallagorfa. Nos unió un poco distintos encuentros que íbamos tocando por ahí. Empezamos un poco a conocernos y llegó un momento que decidimos ensayar juntos y ir tocando por ahí donde nos iban llamando. Entonces así hemos empezado un poco, llevamos ya desde el 2011, así que eso, vamos cumpliendo años tocando por ahí. Pues bueno, lo vivimos con mucha ilusión, como podéis ver, tenemos lleno absoluto y hemos traído cosas nuevas y cosas que trajimos el año pasado. Tenemos brandada de bacalao, tenemos un mousse de atún súper rico, tenemos ensalada de codorniz y bueno, como no, los típicos caracoles, que los hacemos todos los años y son, bueno, un exitazo. Nosotros lo que hemos traído es una pequeña demostración de tapas en las que hemos intentado conjugar productos de la zona y productos aragoneses con técnicas de cocinar novedosas y luego además maridarlo con una serie de cócteles para un poco plasmar todo lo que hacemos en la escuela, que trabajamos tanto la cocina como la coctelería, el servicio de mesa y el bar. Hemos organizado la comisión como hemos podido porque va aleatoriamente y esperamos que la gente se lo pase muy bien, pero como hace un poco de mal tiempo, no sabemos. Pero vamos, para que la gente de aquí se lo pase bien, pues sí. Independientemente de cuánta gente venga, para nosotros ya es suficiente que venga gente de aquí y de fuera. ¡Gracias!